Venga, alto. Os voy a hablar de los primeros seres humanos. Hace un montón de tiempo en la Tierra hubo un calentamiento que hizo desaparecer todos los bosques. Algunos primates, que son unos mamíferos que iban evolucionando hasta convertirse en humanos. ¿Y qué hicieron? Pues no murieron, se intentaron adaptar a las condiciones climáticas.